Seguimos conversando y conociendo a quienes son precandidatos y precandidatas para estas elecciones paso 20-21 y hoy nos toca ir al tramo del medio de la lista. Vamos a conversar con Daniela Gross, ella es segunda precandidata a diputada provincial por la sexta sección de la boleta de Florencio Randazzo. Ella es de Patagones, el distrito más austral de nuestra provincia y como decíamos, hoy es precandidata a diputada provincial por Vamos con Voz. Daniela, ¿cómo estás? Juan Iguarino te saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bien, un gusto. Un saludo a toda la población. Bueno. A toda la audiencia. Sí, sí. Bueno, Daniela, en este ciclo de entrevistas te cuento que venimos charlando con diferentes precandidatos, ¿no? Intentando que quienes nos escuchan los conozcan un poco mejor. Algunos no son nombres conocidos, otros no tanto. En tu caso, siendo de Patagones, me imagino que muchos de quienes te escuchen aquí desde Bahía o por ahí desde la zona, por ahí algunos no tienen tu nombre. Entonces, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿quién es Daniela Gross y cómo llega a la política? Bueno, Daniela Gross es una mujer de 55 años que ha tenido una larga trayectoria educativa. He sido 33 años docente, directora de servicios educativos, inspectora de la modalidad de adulto, haciendo implementación de proyectos muy importantes en todo el distrito de Patagones, creando escuelas, servicios educativos, es decir, una gestión permanente. Y después, durante más de 20 años, he sido dirigente de Mujeres Agropecuarias de mi distrito, en el cual hemos trabajado sobre el endeudamiento bancario, hemos trabajado sobre la implementación de proyectos productivos, sobre todo lo que fue la época y periodo de sequía que ha atravesado toda la región, he estado en la gestión de leyes importantes como la ley patagónica provincial, la ley diferencial para los otros distritos. Así que, bueno, tengo una larga trayectoria, pero siempre por fuera de la política, ¿no? Veo, veo. ¿Esta es tu primera candidatura? Sí, en algún momento acompañé a un intendente en Patagones como consejera escolar, pero justo, bueno, en ese momento no ingreso y justo se dio que concurso como inspectora y realmente creo que tenía que cumplir mi tarea en otro lugar. Yo me jubilé hace dos años y estaba ya por fuera realizando otras actividades y no estaba en mis planes de ingresar a la política, pero se da esta oportunidad. Me pareció que era un momento de aportar desde la experiencia y que uno podía hoy sumar a lo que está pasando en este país, sobre todo en nuestras secciones, y bueno, decidí aceptar y acá estoy trabajando. En este momento estoy en Benito Juárez, así que estamos recorriendo todas estas secciones electorales dentro de lo posible. Que es tan difícil de recorrer porque es la más extensa de todas las secciones. Sí. Bueno, yo como inspectora de adultos siempre caminé el territorio, entonces había días que hacía hasta 400 kilómetros, el partido de Patagones es muy grande, así que para mí la ruta no me es ajena, ¿no? Pero estamos tratando de llegar a cada lugar y reunirnos con la gente, relevar las problemáticas, que son totalmente diversas en un mismo distrito. Claro. Y bueno, en este momento estamos en el Centro Despertares, que es un centro de día para discapacidad, conociéndolo, tomando conocimiento, y de acá nos vamos a la Madrid, que ya tenemos diálogos de discusión en referencia a lo educativo, mañana en relación a lo agropecuario, así que caminando, la sexta sección electoral. Bien, bien. Y vos me decías que no tenías en un principio intención de participar en política, pero te llega esta propuesta. ¿Cómo es este acercamiento al espacio de Florencio Randazzo? ¿Vos ya lo conocías? ¿Cómo se da el vínculo? ¿Y qué es lo que te llama, qué es lo que te atrae de Florencio Randazzo como para decir, bueno, voy a participar en política y voy a poner la cara y acompañar su boleta? Teníamos conocidos afines, que de pronto en algún momento habían sido referentes para nosotros muy importantes. Se mantiene un diálogo con Randazzo en lo que se da esta propuesta. Yo siempre reitero, cuando me preguntan por qué Randazzo, en su momento cuando fue la lucha con el campo, nosotros nos enfrentamos con el gobierno que él integraba, pero si hay algo que uno le puede respetar a Randazzo es que él sostuvo su palabra y que estuvo afuera. Se fue y no volvió, no hizo ningún tipo de acuerdo y pudo sostenerse desde ese lugar. Y por otro lado es un hombre de gestión que creo que es lo que hoy le falta a la política. A la política le está faltando gestión. Entonces, me pareció que era una oportunidad. En su momento el macrismo me había gustado. Me pareció que venía a traer una posibilidad de cambio, de renovación, que había gente que podía aportar, pero la verdad que no supieron construir el diálogo y yo creo que hoy es esencial para poder encontrar el camino de salida, que se puedan armar los equipos y construir diálogos. Si no hay diálogo, no hay salida. ¿Y te parece que Randazzo invita al diálogo con los spots que está haciendo? Uno ha estado estos días trabajando con él y está manteniendo diálogo con cada uno de los actores en el territorio. Está también relevando las problemáticas. A veces, tal vez, lo que sale hacia afuera en los medios no refleja tanto como es en verdad la persona. Así que, bueno, hemos estado estos días caminando los distritos. Se ha acercado a Tres Arroyos, a Punta Alta, a Dorrego, a Bahía Blanca. Y en cada lugar nos fuimos juntando con cada uno de los actores y relevando cuáles son las necesidades del sector. Bien, bien. Está buena esta aclaración que decís vos, ¿no?, en relación a las divergencias que pueda haber entre la comunicación de los spots y lo que él propone. Digo, a nosotros tratamos de conseguir en su momento una entrevista con él, pero no lo hemos logrado. Pero bueno, está bueno también que lo puedas aclarar. De todos modos, yo te quería preguntar, y vos un poco me das el pie diciendo que en algún momento tuviste alguna afinidad por el macrismo en sus inicios. ¿No te parece que es ese el camino en el que va Randazzo hoy por hoy? Digo, con una retórica fuertemente antiquirnerista y con propuestas como esta que ha hecho de la reforma laboral y eliminación de la indemnización, que son cosas que quiso hacer Macri allá por 2018, 2019, y no pudo porque ya había perdido bastante capital político, me parece. Mirá, yo lo que creo que hay propuestas que las generan, de alguna manera todos sabemos que son propuestas que van para todos. ¿Cómo? Perdón, no se escuchó, perdón, repetime. Sí, estoy justo al aire libre por eso. Hay propuestas que de pronto son necesarias y que todos los partidos políticos las están proponiendo. Bueno, no, eliminar la indemnización, yo no he escuchado muchos partidos que la... O sea, no creo que sea unánime. Está bien. A ver, yo creo que Randazzo tiene propuestas claras, está convencido de las líneas de los ejes puntuales para abordar. Por ejemplo, en el tema educativo, que es uno de mis ejes con los cuales coincido totalmente. Cuando él está hablando del sistema productivo, hoy estamos escuchando que se va a prorrogar lo que es la exportación de carne, lo que es una locura para el sector porque se está afectando en toda nuestra región, está afectada terriblemente con estas decisiones. Entonces, hay líneas de trabajo sobre las que él va y en las que yo coincido personalmente y que de ingresar van a ser mis líneas de trabajo. Básicamente, mi primera línea de trabajo va a ser la educación. Bueno, el tema de la carne es bastante complejo porque es cierto que todo tipo de, a ver, cómo decirlo, intervención estatal siempre viene a desacomodar, ¿no?, el trabajo que hacen los productores. Pero también hay una realidad que hay un aumento del precio de la carne que no se condice con el aumento de los costos. Me parece que habría que hacer una contrapropuesta, ¿no? Simplemente decir, bueno, no pongamos el cupo de exportación a la carne porque el problema original sigue estando, que es el bolsillo del laburante. Y me parece que eliminar la indemnización va también a agravar este problema. Por ejemplo, vos me decías que te habías decepcionado con el macrismo. Toda esa gente que se quedó en la calle, ¿no?, durante el macrismo, que son miles y miles y miles. ¿Qué hubieran hecho sin una indemnización que es un derecho histórico de hace más de 50 años en nuestro país? Bien, nosotros acá tenemos que ver cuánta es la gente que hoy no está consiguiendo trabajo, que no puede ser blanqueado en su estructura, que no está dentro del sistema económico, porque las empresas no están queriendo incorporar mano de obra. Entonces, todo aquello que ya está, que es lo que Randazzo plantea, todo aquel trabajador no va a ser afectado. Lo que sí tenemos que, de alguna manera, ordenar esto, hay el 51% que hoy está desempleado o trabaja en una estructura en negro. Esto, de alguna manera, tenemos que ordenarlo. ¿Para qué? Para que las empresas empiecen a tomar empleados y pueda ordenarse esta estructura económica. Es impresionante aquel que solo está viviendo de la changa, aquellas empresas que no quieren... La pequeña pyme, yo no te estoy hablando ni de grandes pymes, la pequeña pyme no quiere invertir, no quiere tomar empleados. Entonces, tenemos que generar una propuesta que le permita dar una previsibilidad a todo esto. Y volviendo a lo que vos hablabas de la carne, vos fíjate, los cortes, uno de los cortes que no se permite exportar, es lo que nosotros llamamos la vaca de refugio. Y esta vaca es la vaca vieja, que a la mesa de los argentinos no se lleva. Ese es el animal que se exporta a China o a Rusia. Entonces, estamos de pronto con un discurso de un corte que no se lleva a la mesa de los argentinos y que a su vez impactó en un aumento de la carne. Y a su vez impactó en que vos tenés hoy frigoríficos que están despidiendo a sus empleados. Porque eran los que tenían... Y a su vez estamos teniendo productores que están dejando morir estas vacas. Pero entonces, el problema es, por ejemplo, este tipo de corte que permitir la exportación no es sacar el cupo. A ver, lo que hay que hacer es que el productor pueda producir con una previsibilidad de que su stock ganadero, que tiene una altísima inversión, y vos pensá que hoy que vos tengas un animal listo para vender, te implica, según el equilaje con lo que lo vas a vender, de dos a tres años. Esto nos pasó en la gestión anterior de Cristina, cuando se cerró la exportación, toda nuestra región perdió su stock ganadero. Recuperar ese stock llevó más de diez años. Hoy está produciendo, son divisas que le ingresan al país. Entonces debemos sostener a estos productores, garantizando la comercialización, porque es el movimiento genuino económico que estamos teniendo. Sí, es cierto, es cierto. Lo de la pérdida de cabezas de ganado es una realidad. También hay que entenderla en el contexto del avance de la frontera de la soja, que para el productor es mucho más rentable, especialmente si hablamos de divisas. Pero hablando de previsibilidad, que es un concepto que... Pero no es nuestra... Permitime que redondé una cosita, Daniela. Vos hablás de previsibilidad y ponés la previsibilidad en el trabajo del productor, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajador que está trabajando durante años y de pronto le sacan de un día para otro la dinamización, se queda en la calle y sin un peso? A ver, cuando nosotros escuchamos la propuesta que plantea Randazzo, de ninguna manera está hablando de esa indemnización para un trabajador que hoy esté trabajando. Se está planteando el seguro de desempleo para todos aquellos desde una nueva ley laboral, en la cual hay que entrar a discusión. No hay hoy una propuesta cerrada, hay que entrar en discusión para ver cómo va a ser esta nueva ley laboral. Pero yo te puedo asegurar, y te lo hablo del sector agropecuario, a veces es tan alto el riesgo y el costo de sostener empleados, que el productor termina no generando mano de obra. Y esto que sucede a nivel productivo, como puede suceder en la producción agropecuaria o ganadero, también sucede en las pequeñas pymes. Si nosotros queremos generar que en cada lugar pueda haber valor agregado para lo que se va produciendo, primero hay que generar capacitación, hay que generar propuestas de financiamiento, hay que generar que se puedan hacer habilitaciones rápidas para todo esto. Pero también hay que garantizar en todas las partes que pueda haber una estructura en la cual quien está haciendo la inversión, sepa con qué normas se va a manejar y quien ingresa también tenga sus normas laborales y tenga su respaldo, ¿no? Pero en un marco en el que las dos partes haya consenso. Si no, no se está tomando mano de obra. Tenemos el 51% de desempleo. Bueno, también hay que tener en cuenta que hay una pandemia. Ese ha impactado en todo el mundo. Porque es cierto que hay un problema con el mercado de trabajo, como bien vos decías, y hay un altísimo porcentaje de informabilidad. Pero a mí me parece que esta es una solución de, por así decirlo, nivelar para abajo. Me parece que hay que ir por más formalidad y por más derechos, no por menos derechos. A ver, yo soy una convencida de una cosa. Que lo que más hay que generar hoy son propuestas en las cuales empecemos a generar empleo. ¿Va a ser una gran empresa que lo va a hacer? No. Van a ser las pequeñas pymes desde el lugar que debemos fomentar. Para eso hay que generar propuestas, programas, en el que se pueda afectar recursos con plazos, con tasas de interés. Vos fíjate, hoy vos querés hacer un emprendimiento, estás entrando al Banco Provincia con una tasa al 88%. ¿Quién lo puede hacer? Es inviable. Por otro lado, querés generar habilitaciones en un municipio, es tan burocrático que te lleva más de tres meses habilitar cualquier pequeña empresa que vos quieras. Por otro lado, querés buscar mano de obra calificada. Hoy tenemos un sistema educativo que se ha quedado por fuera de la capacitación de estos nuevos jóvenes y no tan jóvenes. Hoy requieren estar preparados para las nuevas necesidades que estamos teniendo. Sí, sí, sí. En lo que es innovación, en lo que es educación, es una necesidad. Eso es tiempo perdido el que hemos tenido. Es una gran deuda que tenemos. Sí, y es tiempo el que hemos perdido. Vos hablabas hoy de la decepción que ha sido el macrismo, yo pensé también que venían a modernizar y en ese sentido le han sacado las notebooks a los chicos, que es una forma también de acercarlos a la tecnología y acercarles el interés por lo digital, que es lo que se viene ahora, ¿verdad? Lo que es la industria del conocimiento, le dicen. A ver, va a ir básicamente por la industria del conocimiento y la formación de habilidades blandas. Estamos lejos de eso. Vos fíjate el otro día en desarrollo, ¿sabés cuál era uno de los ejes que pedían todo el sector agropecuario y el lugar cercano a la zona? No tienen conectividad. Vos te alizás a 10 kilómetros. No podés hacer una sola gestión, ni siquiera quien está en un lugar. A 10 kilómetros tiene que ir hasta el pueblo para poder utilizar un celular. Sí, 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 sí. Eso es un gran problema en la sexta sección, la conectividad. Exacto. Daniela, estamos cerca del informativo, así que te tengo que despedir, pero te quería agradecer por esta comunicación y por la posibilidad de conocerte, conocer tus propuestas y también desearte lo mejor para este domingo, no, para el otro, que son las elecciones paso. Bueno, gracias por este espacio, Juan, y creo que a través de los debates de donde se va a ir encontrando la salida en este país, nada, se necesita que entre todos podamos construir la salida. Así que gracias por tu espacio, invitar a la gente que este 12 de septiembre se acerque a votar, a lo que cada uno decida, hay que ser respetuoso de las decisiones de cada uno y quien así lo sienta en la lista 508 está ofreciendo estas propuestas base, básicamente todo lo que implica educación y trabajo como eje de campaña y de trabajo y de gestión. Así que gracias y nos vemos. Coincido plenamente con tus palabras, Daniela. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.